Les revelo algo increíble y sé que me lo van a agradecer después. El baño con cilantro que les voy a enseñar en este video sirve para atraer el dinero, la suerte, la prosperidad y la abundancia. También es un potente baño abre caminos. Solo vas a usar unos cuantos ingredientes que puedes conseguir en casa y te aseguro que lo vale. Este baño con cilantro es pura magia positiva. Te llenarás de buenas energías cuando lo hagas. El cilantro tiene tantos beneficios espirituales para todo y aquí en este baño los vamos a lograr obtener si sigues claramente todos los pasos que te voy a mostrar. Toma nota de esto y mira este video hasta el final. Comencemos. Les deseo millones de bendiciones y muchísimos éxitos a toda la gran familia de Espiritismo Vargas, a todo aquel o aquella que ve este video. Vamos a empezar a hacer nuestro baño con cilantro para atraer el dinero, la prosperidad, la abundancia y la buena suerte. Ok, van a conseguir una olla o envase metálico y un manojito de cilantro. Otro. Se lo van a agregar a su olla. Luego van a agarrar una ramita de canela. Se lo agregan a su olla también. Junto con tres cucharaditas de azúcar blanca. Agarran luego un poquito de clavos de olor. Yo acá tengo clavos de olor en polvo. Y le agregan un poquito a su baño. Agarran su olla o envase metálico. Y luego van a proceder a llenarla de agua un poquito más arriba de la mitad. Luego encienden su cocina. Agarran su baño. Y lo van a colocar a cocinar durante unos 30 minutos. Van a conseguir luego un envase plástico, tobo o ponchera. Y van a pasar su baño ahí para poder trabajarlo mejor. Ya teniendo su baño con cilantro así tal cual. Estos serían los demás ingredientes restantes. Que van a necesitar para hacer este baño. Un poquito de agua ardiente. O algún tipo de licor que sea claro. Un poquito de colonias dulces. O colonia de agua florida. O colonia de bebé. O su perfume personal. Un poquito de miel de abeja. Y tres velas de color blanco. Ok. Vamos a empezar. Agarran su aguardiente. Y le agregarán un chorrito a su baño. Luego van a agarrar las esencias dulces que ustedes hayan conseguido. Para traer el dinero, la suerte, la prosperidad. O la colonia de bebé. O su perfume personal. Y le van a agregar un poquito a su baño. Ok. Agarran la miel de abeja. Y le agregan un poquito también de miel de abeja a su baño. Luego van a agarrar las tres velas blancas. Las van a colocar en forma de triángulo alrededor de su baño con cilantro. De esta manera. Ok. Van a proceder a encender las tres velas. Y van a recitar esta siguiente oración. San Judas Tadeo. Patrono de las causas difíciles y desesperadas. Te pido que interseas por mí ante Dios. Y me concedas la gracia de atraer a mi vida la abundancia y la prosperidad que tanto necesito. Te pido que bendigas este baño que me voy a realizar con cilantro. Una hierba que simboliza la frescura, la limpieza y la renovación. Que su aroma y su energía me llenen de paz, de alegría y de esperanza. Que este baño con cilantro me ayuda a limpiar mi aura. A eliminar las malas vibraciones. A romper los bloqueos. Y abrir los caminos para que fluya la buena suerte. El dinero y la abundancia en todas las áreas de mi vida. San Judas Tadeo. Te doy las gracias por tu poderosa intersección. Y por tu fiel protección. Te prometo honrarte. Y difundir tu devoción. Amén. Y así sea. Yo te recomiendo que al final de esta poderosa oración. Reces tres padres nuestros. Ya habiendo rezado, los tres padres nuestros van a dejar que las tres velas de color blanco trabajen y se consuman por completo. Al consumirse estas tres velas, ya esto sería un baño espiritual completamente velado y listo para atraer dinero, abundancia, suerte y prosperidad y para abrir los caminos. ¿Cómo se va a aplicar este baños? Yo les recomiendo que se apliquen este baño desde la cabeza a los pies durante tres días seguidos después del baño de aseo común. Luna para empezar a aplicarse este baño. Este tipo de baños para atraer el dinero, la suerte y la abundancia es recomendable que se lo empiecen a aplicar en luna llena. En la descripción de este video les dejaré los ingredientes que este poderoso baño espiritual lleva en texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma, amiga o amigo que ve este video. Si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos, déjanos un comentario aquí abajito. No se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando. ¡Activa la campanita para muchos más videos!